No me amas Si te amo No me deseas Topito yo si te amo Tápame, tápame causa, tápame, tápame Hoy te me echaste ¿no? Te me echaste hoy Hoy se te salió No, no, se le salió el hombre Por fin ya era hora de salir de mis hermanos Ya era hora, muchos vestidos Es que... Escucha Por todos tus mentiros Ya me olvidé de ti Soy mucho para ti Soy mucho para ti Todo el mundo sabe que soy mucho para ti ¡Ay, qué lindo! Hay que aprovechar el sol Porque el sol... Es el sol ¡Ay, los pajaritos! ¡Qué lindo! ¡Cómo huela, carajo! ¡Tu madre! Ojalá te caiga una... ¡Señora, agárrense a un perro, pues, señora! ¡Agárrense a un perro! ¡Qué raro sea! Ay, pero este parque es precioso ¿Y saben qué? Últimamente estoy leyendo Disculpen con el dije ¿Qué tiene que ver una gaviota en el parque? ¡Ah, ya! ¡Es un parque cerca a la playa! Por eso, mujeres, cuando tengan embarazadas ¡Tomen su ácido fólico! ¡Tomen su ácido fólico! Los pajaritos Ahora que... Ahora que... Como les comentaba Me he puesto a leer pensamientos, poemas A recapacitar de la vida Porque uno debe vivir el día a día Como si fuera el último Es un buen consejo De verdad Voy a seguir disfrutando de este parque Maravilloso Es bonito cuando uno está sola así, ¿no? Cuando la gente viene, eso sí me... ¡Para déjame! ¡Para déjame! ¡Para déjame! ¡Para déjame! ¿Se enferma? ¡Le dije a las ocho! ¡A las ocho! ¡Algo en el serenago! ¡Si! ¡Aca hay fumones en el parque! ¡Por favor! ¿Pueden venir? ¡Bando el serenago! Tranquilo, Pe, ¿qué fumón? Yo estoy hablando con otra persona Palteado A las ocho le dije Ya van a ser las diez Nada que llega Mi amor Mi amor Mira la hora que es Mira la hora que es Yo te entiendo Pero tampoco no te pongas en un plan Pero mira la hora que es pues Pero es que tú sabes que mi esposo No me deja salir así Mi amor Mi esposo es tóxico No me cree nada Es más tuve que inventar Que voy a ir al cine con mis amigas Así eres tú Mi amor Ya ya está bien Al menos en algo tienes razón Claro mi amor En eso de ir al cine Porque hoy día vas a ver un largo met... Ah 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 Te burlas de mí No no mi amor No 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 jamás Se ve que tú no me quieres No ¿Por qué dices eso mi amor? Yo sí te quiero No Tú no me amas Sí te amo No me deseas Topito yo sí te amo Terminamos Terminamos No 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 me puedes hacer eso Terminamos No me puedes hacer eso Terminamos No me puedes hacer eso por favor No quiero saber nada de ti ya Te he comprado todo Te he comprado carros 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 Es más Tú usabas celular Oppo Ahora usas iPhone Ya Escúchame no me puedes hacer eso Ya ya cállate 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 ya No me puedes hacer eso Cállate No agarruche No puedo creer Ya 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 Sabes que Ya cállate no agarruche Besa Besa Ven mi amor Amigo 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 Disculpa Siento que se te ha parado algo Amigo Amigo Amiga Disculpe Disculpe que me meta Yo siempre me voy a este parque ¿No? Hago yoga ¿Dónde es usted? Mira Engordó Laura Bosso No no te ha agarrado Marip***o Me pongo Perdón ¿Se te ríen de mi? No 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 para nada No no disculpe ¿Se te ríen de mi? No 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 se preocupe No es que me quiera meter Intermeter en su relación Ya Pero Yo soy una persona que inspira A otras personas ¿No? ¿Te le puedo dar un consejito? Sí Pero Pero no se vaya a molestar Sí pero puede que te vaya a robar No 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 Escúchame Escúchame Seguro que estás acá porque Estás usando Grindr ¿No? Estás usando Grindr ¿Qué es Grindr? Grindr es una cita de puras mariconas Por ahí te vayan a pepearte Que te hagas Escúchame ¿Qué quieres? Amiga le puedo dar un consejito Pero no se molesten Sí pero Primero ti amiguita ¿A mí? Sí disculpe Amiga ven No te da vergüenza sacar Disculpe es para los dos No te da vergüenza sacar la vuelta a tu esposo Con esto Tú no te pones a pensar que tu esposo Tienes que se amiguita No Tú no te pones a pensar Eso no te hace miedo Eso no No se hace No se hace maricón No se hace Pero ponte a pensar que tu esposo No lo No lo conozco Pero tranquila O que se mete O loro falla O que te mete O esa clase de persona Ponte a pensar que tu esposo Quizás se esté esperando en tu cama Con tu ramo de rosas Y tú le haces esto Ay tú le haces esto Eso no se hace Amiguito Amiguito Disculpe No dime Te vas a dejar llevar No que me quiera meter Pero ven ¿Qué pasó amiga? Cebra cruzado con pelicano Ay no es ofensivo ¿Te puedo dar un consejito? Dime Escúchame Ella Tú no te pones a pensar Que así como le saca la vuelta A su marido contigo Lo puede hacer con cualquiera No vale la pena Es una cualquiera Ella me quiere No te aconsejo Amiga Esta es perra Esta es lo que eres No 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 Pero ella me dijo que me quería Escúchame No sería ¿Qué te dijo? Que me quería Incluso me cuidó De los surracos Eso le dice a todo Así No 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 Escúchame Escúchame Yo jamás te haría esto Carlos Carlos Escúchame ¿Cuál Carlos? ¿Cuál Carlos? Disculpa Coqui Coqui Escúchame Con Coqui Se desgració No escúchame Percy Percy También con Percy ¿Qué te enamoró? Lo siento Max Por favor Max eres tú ¿Sabes qué? Me largo Y ni creas Ni creas que te voy a dar Este iPhone Porque este iPhone No es para mí Sí Pero yo te he comprado Está bien pero yo vendí mi burro Amigo 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 Escúchame Este No es que me quiera meter en sus cosas Pero este iPhone Yo tengo una ONG De niños Y por aquí no vale la pena Está manchado de pecado Cosas Yo hago algo turbio Acá turbio Entonces devuélvame el reloj No, no, no Escúchame amigo ¿Qué te parece si esto lo dona? Tienes razón Este reloj también dona Gracias Muchísimas gracias Yo no quiero nada Vete por allá Tú vete por allá No vale la pena No vale la pena Eres un sinvergüenza Ojalá no me coge Ni me llames a las 5 de la mañana Venga a la cama Cucho Qué horror Es una vulgar Qué valoridad Para cucha tu madre Ando a la gente Nada más Qué horror Ay Qué feliz me siento yo Cuando doy consejos ¿Ves? Tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame 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 Bárbamo Tápame, tío Casi me caigo Casi te caigo ¿Te has caído? Oscar de león Al toque Revisa el que hay ¿Cómo dices? Oscar de león Apura, mira Yo me llamo Jeffrey ¿Por qué Oscar de león? ¿Llorarás? 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 Así vas a decir Cuando tu mujer se junten con la cindy estamos ganados hay que repartirnos este es para mi la abuelita la abuelita caminaba así así también caminaste cuando te pegaron vamos a seguir robando tranquilo tu tapame cubre tu nada mas alguien que pase amigo ya mira disculpe no me voy a robar soy un ángel de luz no tengo nada disculpe yo soy una persona que da consejo no tenemos tiempo mamita vamos a trabajar vive el día como si fuera el último quizás te puedo dar un consejo te puede salir en la vida yo para que quiero un consejo escúchame amigo estamos robando la situación esta paralítica no manita sabes que estoy escuchando como le vas a robar a una abuelita es una abuelita puede ser tu abuelita las abuelitas son abuelitas yo no sabía yo no sabía que las abuelas eran abuelas y tu tan chiquito ejerciendo la batería como será cuando seas grande piensa en tu mamá tu mamá que dirá no le hagas caso que vas a hacer cuando seas grande seguro vas a crecer espérame espérate te puedo dar un consejo consejo a mi piensa en esa abuelita que estas haciendo tu sabes lo que siente esa mujer ahorita esa abuelita puede tener nietos y tu sabes bien lo que es la soledad no yo no tu sabes lo que es la tristeza tu sabes que es cuando te deja tu mujer bajar el peso tu sabes lo que es tatuarte acá tu sabes lo que es sufrir por una mujer tu sabes cuando tu sabes el sufrimiento cuando una mujer deja a sus hijos por 3 días tu sabes eso de verdad alguien tiene el teléfono de su mujer de verdad no puedes hacer daño a otra persona yo le aconsejo mira porque esa platita mejor yo tengo una ONG de niños ONG ya te trabajas para ONG esos niños no quieren ser rateros quieren ser profesionales entonces esos niños no vienen de provincia no tienen que comer me falta para comprar colchones o ya no me des a mi por donde han robado por ella ya mira yo voy a entregar ese dinero a la policia porque si usted va a la comisaria lo van a detener en la comisaria la abuelita va a ir a aceptar la denuncia y si usted va a encontrar su plata deja ahí yo se lo que te digo pato valgacioso no 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 vayan vayan angelito de dios ha hecho una buena obra esta abuelita se le va a agradecer tiene que ser consciente la vida da vueltas vayan vayan hijito vayan no vendas gracias si yo lo voy a enterar a toda la policia la abuelita seguro va a reclamar hacer la denuncia y si yo veo lo van a meter preso a ustedes no 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 otra vez no la ultima vez que me metieron preso me tuve que escapar por el desagüe ya vamos la raza la estaba poniendo vayan ya la están haciendo muy larga larguese larguese ya chao gracias chao señor gracias ya veras que que bueno es dar consejos de verdad oh mano oh mano que fue mano que tal mano oh la firme la firme que tal mira esta riquista lo que hemos hecho hoy hoy te me echaste no te me echaste hoy hoy se te salio no no se le salio el hombre ah por fin ya era hora de salir de Luis Fernández ya era hora mucho vestido acá de sketch escucha pero hoy excelente vero hoy mira lo que hemos quitado ese serrano se me prendía que mis cosas mis cosas que de mi que de mi de mi de mi hay que repartir hay que repartir hay que repartir no toques nomas dile dile que se vaya yo a los que esa anda que si me da la alergia Escucha, va hay que repartirnos, porque si no gerencia nos va a quitar y no nos va a dar nada, pero compadre No, no, o verdad, pero malo Aquí no hay que ver qué es lo que hay, pero compadre Amigo, 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 amigo Habla No le hagas caso, malo Amigo, disculpa, disculpa ¿Va a sacar o no voy a sacar? Amiguito, ¿le puedo dar un consejito? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué fue, amigo? ¿Qué fue? Ah, no, 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 no Escuchame Amigo, que tengo que mirar Dime, dime, mami ¿Qué fue? Luis Fernando Mucho gusto Ese es tu nombre, de verdadero, Luis Fernando Luis Fernando Turcoski De Chiclayo Claro, ¿me conoce, mami? ¿Qué fue? ¡Claro! Recién te veo cuando llegaste de Chiclayo así, gualdita Así eras, así eras Hasta que un día te vi con pestañas Hasta enamorada has tenido ¡Claro! ¡Tú estás! ¡Saludos para la chamba! ¡Saludos para la chamba! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Discúlpame, yo he escuchado a ustedes ¿Cómo le van a hacer a esos pobres ambulantes que se ganan la vida honrada en metros? Además, tú quitando la mercuría ambulante cuando... tú tienes la cara de ambulante ¿Te puedes pensar? Esa gente cuando llora Y llora, y ese ese llorar trae maldición a tu casa No debes hacer eso, y tú tú, metiéndole palo, tú que sabes qué cosa es recibir palo Tú sabes cómo duele el palo Tú sabes Mira, amiguita, no te quiero faltar No te quiero faltar de respeto No te quiero faltar de respeto No te quiero faltar de respeto a la fiebre Pero, ¿sabes qué? Eso le cae maldición a ti ¡Claro! No hagas eso, amigo Te estoy obrando A mi casa Vájese a pensar Devuelven la mercuría Esto es ambulante, devuélvales Porque lloran Estamos chambiando, pues compadre nuestra chamba Te va a caer maldición, yo sé lo que te digo Eso es malo No quítalos No sé, hermano ¿Por dónde han quitado? Acá nomás Ya, yo la conozco ¿A la tía Gloria la han quitado? Sí, sí Yo la voy a devolver Yo la voy a devolver Vaya, vaya nomás Vaya, vaya, vaya Haga bien, haga un bien Pero, dale, ah Cuidado No, yo la voy a dar No te preocupes No, no metas a nosotros No, no te preocupes ¿Sabes qué? Están reclutando más serenajos Vayan Trujillo, Trujillo Municipalidad de Trujillo El celular también Sí, sí Municipalidad de Trujillo Un alcalde maravilloso Ya, ya, regresa Cualquier cosita nos avisa, nos va a decir No te preocupes Yo vengo, yo vengo Vamos, vamos La verdad, que bueno es dar consejo a la gente Jyy.... JSí.... A Quien le encanta lo que yo habla A Quien le encanta lo que yo diga Tranquila, qune está, qune está Olera que apaga completo para que te arren esa porquería Dios mío, qué roche silencio, señor Sigue fregando, te lo meto y lo abro Oye Oye Estúpida No hagas roche, no hagas roche, que la gente no sabe Sí ¿Cómo estás, pebe? Ay, Dios mío, puro naco por acá Oye, ha bajado de peso, ¿no? Estúpida, sí Maricolas como yo, ponte en fa Estúpida, ¿te dije o no te dije? Ay, Dios mío Hasta acá me siguen las bombas, estúpida Casi queman mi caseta de oración Oye, oye Te dije eso del consejito Iba a darnos lucros Obviamente Te lo dije Mira, en plata han venido unos rasteros Ya Les he quitado como 4 mil soles Esa era media ya Ya saben Los ambulantes, los serenagos ¿Qué? ¿Uno? Ajá Les he engañado que devuelvo Yo voy a devolverme a la loca, tú ¿Qué? Jamás Jamás Vino dos patas que se estaban besando, creo así Y este Y peleaban por amor, creo ¿Y? Ah, pero ellos siempre pelean, ¿eh? Ay, ellos siempre pelean De la mañana peleaban por el menú, que no sé, de la llave, no sé Y le quité Esa que tiene el pecho nuevo Y le quité Maricón, eso es canje, maricón Que no, no es con su sueldo de... No, estoy acá ¿Canje? Le han puesto uno de segunda mano Eso es que... Y se va a poner, pues... Ay, que le van a poner aceite Aceite de mototaxi Y vino esa pareja a pelear O sea, que el otro chupa aceite Oye, ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Escúchame, escúchame Ven para acá Y le quité el iPhone Escúchame, la mercadería que tú has quitado Ven para acá Por si acaso Me la llevo a la cachina Porque ahí está mi compadre Bolillo Ya, así que Vamos a repartir Ya está La plata primero A ver, Estupia, saquen la plata Hasta con pistola Piñón, piñón Ay, pistola Qué bonito, ¿no? Qué bonito Ah, graciosita Te quería con consejos Ay, no ¿No? Que aceite Que me voy a poner acá Ahora, dímelo, pues Mañana Mañana tengo una pollada ¿Me prestas? Ah, son graciositos, ¿no? Son Son Ay, pues Ahora, pues Ahora Ahora, ¿qué? Escúchame hoy, tucán Tú vienes acá Me trabajas al sentimiento Habla Está gracioso Falta madura Ahora te estoy diciendo nomás Ya me trabajas al sentimiento Que sí Que los niños lo necesitan Sí Estás acá Era peor que nosotros Hey, hey, hey Habla Pues soy Habla, habla Así que Lo conoces a la tía Que vende la piña Vamos con fuerza Te sale, te sale Ay, hey, hey No te creas graciosito No mató No, 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 no Y ahora Oh, hermano Ven A ti, hermano A ti, hermano A ti, hermano Acá Yo quiero voltear Una vez Como mata el chiste El estúpido este Así que te gusta Dar consejos ¿No? Pero déjeme Ah, peleo por la comida Espérate Yo lo soluciono Yo lo soluciono Tú tranquilo Sabes, eh Una cosita Así, rapidito Nada más Ya ¿Sabes qué le queremos Dar nosotros? Ay, un consejito No, una palita Espera, espera, espera Quiero decirles algo Digo La idea fue de ella Que tal Te saluda tu amigo Figurito el soli Frejolito Y tu amigo Y es veracito Para informar Que tienes que Solamente Dejar tu comentario Activar la campanita Y suscribirte En la Casa de la Comedia Y también nos puedes seguir En el Instagram Como lascasadelacomedias.peru Ay, así que ya saben Síguenos Chau, chau, chau Chau